Bien, bueno, desde el municipio a través de todas las notas que nosotros presentamos propusieron hacer un proyecto participativo donde se charló con el grupo de alumnos y bueno, se llegó al acuerdo de que se dé viabilidad a este proyecto. Hubo dos encuentros donde el tema... ¿Proyecto que cuenta de qué puntualmente? De las necesidades de la escuela, más allá de que ellos puntualmente saben el pedido de la escuela, que era del terreno, quisieron también abarcar quizás otras necesidades, pero fundamentalmente salió el tema del terreno como prioridad uno de toda la institución y otras necesidades como el pase de educación, que es muy importante para nosotros. Bueno, se volvió a hacer otro taller donde se armaron grupos, se destinaron los posibles terrenos, yo termino de venir de Catastro, de buscar información del terreno que más, digamos, coincide con lo que nosotros necesitamos. Está todo ok, pero bueno, necesitamos que se aceleren los tiempos en realidad. ¿Dónde estaría el terreno? ¿Se habló un poco sobre eso también? El terreno que nosotros vimos más factible se encuentra en lo que sería el complejo educativo, zona UNL, Cárcano. Tengo entendido, no sé bien la ubicación, pero está detrás de UNL, cerca de lo que va a ser el sindicato. ¿Cerca del vivero también de reconocimiento? Es un terreno, es un lote del vivero, donde va a estar Citram, y bueno, y otro sector va a ser donado, ojalá, pronto, para la escuela de enfermería. ¿Ya se saben las dimensiones puntuales? No, no, todavía no porque hay que hacer mensura, eso me dijeron de Catastro, pero bueno, mientras tanto nosotros necesitamos la donación para presentar a infraestructura, y que nuestro proyecto entre quizás en el presupuesto participativo del próximo año. Es un paso importante también para el Instituto de Enfermería esto, ¿no? Es un paso importantísimo para nosotros, porque es lo que infraestructura nos pide para darle viabilidad a nuestro proyecto. Obviamente no va a ser en un año o dos, sabemos que los tiempos no son cortos, pero bueno, por lo menos la idea de nosotros que ya nos vamos este año es dejar eso, el terreno para la escuela y que ahí demás sigan cargándose el centro estudiante en conjunto con la escuela de lo que es el proyecto del edificio en sí.